El golpe de 2002 llevó a la presidencia a Pedro Carmona Estanga, a quien le llaman Pedro el Breve porque su mandato duró apenas unas horas. Él está en Bogotá y le dijo a Noticias Uno que no quería referirse a la ayuda que los paramilitares les habrían proporcionado. Carlos Cárdenas. Silvia, días después del golpe, Chávez culpó a Jorge Noguera, entonces director del DAS, por haber enviado paramilitares para que los derrocaran. Noguera ya fue condenado por sus nexos con la SAUCE. Según el gobierno del presidente Chávez, el fallido golpe de estado el 11 de abril de 2002 no encabezaron políticos de derecha que llegaron al Congreso, militares activos de Venezuela y paramilitares colombianos. El jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Jorge Noguera, fue uno de los principales cabecillas de ese plan. ¿Se lo dije a Uribe? No, eso es imposible, ese es mi amigo. Entonces Chávez dijo que Noguera fue cuota de los paramilitares. Fue parte de las cuotas que así como aquí a Deco y Cope ya no se las repartían, Uribe reparte cuotas. Y los paramilitares le exigieron a Uribe nombrar a Noguera. En mayo de 2004, dos años después del fallido golpe de estado, la División de Inteligencia Militar Venezolana capturó a 116 paramilitares colombianos en una finca cerca a Caracas. Según las autoridades, estos hombres planeaban atentar contra el presidente Hugo Chávez. Tres años después, el mandatario venezolano los indultó. El comisario Miguel Rodríguez Torres, el entonces director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, dijo en la época que uno de los paramilitares capturados aseguró que habían sido llevados a Venezuela para ser entrenados durante un mes en una hacienda del sitio La Mata del Altillo, cerca a Caracas, que tomaban alimentos de una panadería en nombre del Danubio y que se alistaron para trasladarse a otra finca cercana al Comando de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional. El paramilitar aseguró que planeaban asaltar dicha unidad para tomar sus armas y entregarlas dos semanas después a un grupo de al menos mil hombres, muchos de ellos también paramilitares colombianos que participarían en el golpe de estado. En las investigaciones posteriores y hurgando bien a fondo sobre las relaciones del gobierno colombiano del momento que era lo de Uribe con ese grupo de la autodefensa de Colombia, llegamos a la conclusión de que obviamente había una complicidad del sector del gobierno de Uribe con este plan. El general Miguel Rodríguez también dijo que al menos 80 paramilitares del grupo que planeaba participar en el golpe de estado pudo escapar de las operaciones de la fuerza pública, que dicho grupo estaba encabezado por una mujer conocida con el alias de la China, y que los hombres bajo su mando tenían entre 20 y 25 años de edad y que la mayoría era de raza negra. Dichos paramilitares se unirían a un grupo de militares activos venezolanos liderados por el general Felipe Rodríguez alias El Cuervo.